Esta es la entrada al aeropuerto de Zeiza y lo que se habilitó en estos días es el estacionamiento del cell phone lot, se llama. Voy a ver si encuentro los carteles para ver si puedo ubicar a la gente como ingresar a este sector. Área de espera máximo una hora. O sea que no es por allá, sino es por acá a la derecha. Pasamos a la derecha de la torre, parque de empleos puesto fijo, retorno. Por favor, acerque el pique. Esta es la parte nueva. Igual acá estoy en el estacionamiento normal, entré por el costado que al fin y al cabo el ticket es el mismo y allá está el estacionamiento normal, ese es el de empleados. Larga estadía que todavía no está y área de espera. Ok, acá se ingresa en área de espera. Entonces, acá se valida. Y este es el área de espera. Ya está la torre, acá está este food truck, acá hay sellitas y el espacio. Ya está en los baños, está indicado allá. No hay nadie. Y en la ranchería hay gente. O sea, nadie sabe todavía bien de esto. Por eso también lo estoy mostrando. Fíjense que ahí hay una reja. O sea que uno no puede ir del otro lado, ¿sí? Por eso este es el área máximo una hora. Eso decían los carteles. Hay que ver cómo sigue después. Pero es máximo una hora. Entonces, suponete que te llamaron y te vas y salís. Entonces, ahí, ahora acá es donde vuelve a contar el tiempo. Y acá me vuelvo a meter en el aeropuerto. El Larga Estradía va a estar atrás de esto. Sí, pero también va a haber que ingresar por ese costado. Por ahí es para facilitarlo. Pero digo, acá uno puede ir directamente al aeropuerto. Es normal. Todavía es provisorio porque era por acá. Acá hay cámaras. O sea, que todavía esto no está definitivo. Pero por lo menos ahí se puede volver. Acá. Y si no, va a haber que pagar la vueltita por el rulo aquel. Que está en la entrada. Que es el que yo mostré con la línea 8. Pero por acá, entonces. Se puede ir al nuevo estacionamiento también multinivel. Que es donde voy a mostrar yo. Que es donde voy a tester. por favor acerque el ticket al lector gracias por su visita bueno ahí pude ingresar lo que pasa es que claro por ahí faltó algún ajuste pero yo entré por el cell phone lot que normalmente nadie entraría después al multinivel pero debe faltar ajustar algo es nuevito nuevito esto y bueno acá en cualquier lado ahí en la planta baja bueno ahí se sale ahí se termina el C para allá y termina la para acá y ahí enfrente que es lo que no se ve ahora está la terminal de partidas nueva que todavía no está habilitada hoy es 9 de diciembre de 2019 en algunas semanas este video quedará viejo pero para que se ubiquen salís al toque o sea acá está esa nueva y ahí está la vieja también a la C se podría seguir todo por ahí llegás y hoy yo me voy por la por la C porque es un vuelo de aerolíneas argentinas el que voy a tomar y es un video que voy a hacer así que justo bueno queda como para mostrar como está todo el frente de esta nueva terminal ahí adentro se ve algo no falta mucho pero es gracioso ver los carteles con windows obviamente después van a decir las aerolíneas que salen de cada de cada isla que va a tener esta nueva terminal entonces acá está la C y allá está el el multiparking el parking multinivel y acá es donde va a ir la otra parte del mismo estacionamiento que va a continuar todo por ahí y